En el programa, Esta casa no es hotel, de la red ATV, luego de hacer algunas explicaciones, el primer mandatario expresó, que de momento, no piensa en nuevas nacionalizaciones, y que respeta las inversiones extranjeras situadas en Bolivia. Presidente, ¿qué dan más nacionalizaciones? ¿Qué más queda por nacionalizar en Bolivia? Presidente, usted salió de esta reunión con los movimientos sociales indicando que habría una posibilidad, hace dos años parecía que el momento de nacionalizaciones se cancelaba. ¿Queda algo? Yo diría, dependiendo del comportamiento de las empresas, por ahora hay buenas relaciones, hay inversiones, siempre hay algunas diferencias. Yo diría, bueno, salió otro día, no sé si era el ministro del Carburos o el Día PPB, se ha tenido que explicar los costos recuperables. Es muy interesante, ¿no? Es como en aquellos tiempos, ¿no? Si hay, debe ser muy poco, pero respetamos la inversión, respetamos la presencia de inversión extranjera. No tengo en la mente, aunque la semana pasada la Confederación de la Luz y Fuerza nos presentó dos proyectos de ahí, en tema eléctrico, hemos estudiado. No tiene mucha rentabilidad, no es como para nacionalizaciones, porque una responsabilidad. Si el Estado se hace cargo de nuevas empresas o crea nuevas empresas públicas, pues esas empresas tienen que generar divisas. Si no sería un mal Estado. Eso aprendimos. Entonces, puede haber, por ejemplo, las primeras marchas, el primer problema que tuve como presidente, como gobierno, como proceso, que los trabajadores de Lloyd quería que nacionalizamos LAP. LAP tenía, espero no equivocarme, como 150 millones de dólares de deuda. ¿Cómo podíamos nacionalizar eso? Si se vengan a nacionalizar, era más bien fundar otra línea aérea. Con unos 9 millones, y ahora una nueva línea aérea como BOA, ¿no? A Boliviana de Aviación, con renta, con utilidades, de salud sugerente, el equipo de trabajo, va a seguir mejorando, va a seguir ampliando. Todo eso es nuestro debate. No se trata de nacionalizar por nacionalizar. Una vez nos dijeron que nacionalice el tren, ferrocarril de Oruro a Cochabamba. Ya no hay nada. ¿Cómo vamos a nacionalizar eso? Entonces, por ahora, quiero decir, no tenemos pensado nada. Sin embargo, hay que agarrar nuevas empresas públicas que generan divisas para el Estado. Presidente, le quiero agradecer por haber estado esta noche con nosotros. En otro momento lo voy a invitar también para seguir hablando del tema, porque hoy día solamente hemos hablado de la nacionalización de los hidrocarburos. También en TEL ha sido una nacionalización muy exitosa, que eso ha sido hace ocho años atrás. Bueno, ENDE, ENDE es otra de las grandes nacionalizaciones que le ha representado una utilidad importantísima, le ha representado la transformación del país. Entonces, como sé que usted ya en el alto lo están esperando ahora mismo, presidente, lo invito a despedirse de la gente y de verdad le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por invitarme, estaré muy contento por diez años.